¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest, episodio 8 si no me equivoco y en esta ocasión cruzamos el bosque nublado, una zona un poco caótica, un poco laberíntica en la cual los escenarios van girando vamos, girando no, van cambiando según avanzas, hay cambios al volver, es una rayada impresionante pero bueno, afortunadamente logramos quitarnos este sitio de encima que de momento me ha parecido el más extraño y el que se me ha hecho un poco más pesado de pasar, así que nada, espero que os guste y como siempre mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción por si queréis pasaros por ahí, dar un poquito de apoyo, pasarnos algún jueguecito en directo y demás nada más, aquí os dejo el nuevo episodio de Ori and the Blind Forest Bueno, pues estamos aquí donde lo dejamos con el pavo este, el señor Shane, que hay que encenderlo de nuevo y tal vale, vamos a ver un segundo, no, aquí no, aquí vale, estamos en la zona, vamos a avanzar a ver si desbloqueamos alguna otra habilidad y entonces podemos ir a investigar más cositas para conseguir vale, aquí hay algo que está disparando y se lo puedo relanzar así au, au fuck, voy a morir ahí, muy bien cargamos al bicho este me ha matado joder, pues que bien empezamos, ¿no? bueno, no pasa nada no pasa nada y si pasa se le dice hola a ver si le puedo dar al bicho toma ahí, otra uy, no, esa no la ha dado vale vamos a subir ahora por aquí no puedo lanzarle las bolitas que me lanza él no puedo hacer la técnica esa milenaria ¿qué habrá ahí donde está disparando esto? eh, espérate, espérate antes de nada vamos a coger esto coño, que no lo había visto vale tenemos casi dos punticos de habilidad lo que no sé qué voy a comprar con con esos dos puntos vale cuidado, cuidado a ver la florecita esta no la hago nada, ¿no? por más que me joder, ¿qué ha pasado ahí? imagino que luego lo desbloquearé por aquí cuidado que viene un macacu a tocar las narices ahí está y por arriba, ¿qué hay? eh, ahí hay algo ah, vale tenemos aquí una movida de estas de salto vale cuidado, cuidado es verdad no hay que olvidarse que tengo ahora la pluma del del pajarito ¿por qué me sale mal siempre? ¿qué me está pasando? ahora eh, con la pluma esto es otra cosa, ¿eh? sinceramente cuidado que no nos mate ahora por Dios uy pues poco le ha faltado y aquí la plumita te voy a usar venga sí muy bien cogemos esto oh, oh a ver, a ver a ver espera, espera no oh, no me mates no me mates por tus muelas mira, tenemos aquí una llave y por aquí no hay nada ¿qué hago? lo guardo aquí vamos a guardar sí, total no cuesta nada ¿qué debería comprar lo siguiente? ah, mira con esto creo que es donde voy a poder entrar luego al árbol al árbol ese que se inundó no recuerdo el nombre el árbol jinso me parece con esto vamos a poder entrar y recoger lo que me dejé porque al no ahogarme puedo ir tranquilamente creo que es el truco, ¿eh? ¿qué leches pasa? ¿cómo? ¿esto ha cambiado? ¿qué cojones? no entiendo nada ¿qué ha pasado? ¿ha cambiado todo? no entiendo nada me acabo de quedar loquísimo vale, muerto vamos a caer aquí así ¡ah! ¡uf! con cuidado, con cuidado que para eso tenemos la plumica esta, coño no entiendo ¿qué ha pasado? ha cambiado esto y me ha dejado cosas sin mirar supongo que luego volverá como estaba digo yo porque es que si no ha vuelto a cambiar algo ¿verdad? confundidos por la niebla se perdieron en el bosque ¡ah! ¡ay! ¡uf! ¡uy! casi ¡toma! ¡ah! me mató pues muy bien toma un tiro y ahora otro venga esto también tiene logro vale punto de habilidad perfectísimo ahí está otro menos esto lo romperé no algo por arriba que no vea no tiene pinta y ahí arriba no me engancho ¿verdad? no y aquí en este hueco tan estúpido ¿qué coño hay? no hay nada ¿y para qué ponen ese hueco ahí? ¡eh! ¿qué es eso? a ver la antorcha de Atsu se perdió en este lugar si la llevamos al faro amortajado podría mostrarnos el camino mmm hay que bajar ahí entonces pillar esto necesitaría vida es que la vida ahora mismo es lo que más necesito ¿y ahora qué? no eso no hace nada esto tampoco pues ¿qué tengo que hacer entonces? no sé lo que tengo que hacer a ver ah cambia ahora cambia ahora vale, 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 vale a ver la puñetera rana esta que es muy pesada tío ahí en la boca muy bien creo que ha cambiado esto míralo esto no estaba antes vamos a ver ¡ay! joder qué puntería tiene el bichito este ¿no? ahí muerto vamos a volar por aquí con cuidado ¡ay no! no me ha salido como yo quería eso ¡bah! y vuelvo desde aquí me cago en su puta madre macho ¡la logro! desvío letal mataste a 25 enemigos usando golpe para desviar sus proyectiles ¡ah! vale pues nada un logrito más no está mal voy a guardarlo aquí total ¿qué más me da? tengo dos puntos vamos a pillar creo que es muy importante pillar el salto triple así que creo que voy a pillar esto y luego debería pillar y luego debería pillar estas dos son las siguientes que voy a coger estas dos y luego ya una vez coja esas dos voy a intentar pillar una de estas por lo menos y pillaré luego otras dos para tener el salto triple ahora a ver si me sale esto como yo quiero no no tiene pinta joder vale pues no no me ha salido como yo quería bueno matamos a este a ver cuidado eh ahí ahora sí cuidado 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 aparta aparta ¿para acá hay algo? sí joder como lo he visto macho como lo he visto lo he visto de una manera impresionante vaya cuidado 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 hostia chaval que cabrones son estos bichos flipas vale aquí en esta pared no hay nada pues vamos para acá cuidado con el zapete que es muy pesado vale zapete fuera macacu vamos a reventarle antes de nada ahí está muy bien ¿y ahora qué? ah vale aquí no se puede ¿qué coño? cada vez que salto se activan o sea salto se van salto se ponen pues vale y esto vamos a intentar cargarnos a este a ver si puedo subir aquí que es muy posible que haya algo ah pues no sí sí que hay algo sí más punticos buenos son muy pero que muy buenos uff cuidado 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 vale muerto y ahora que debería ir para la izquierda o para la derecha a ver a echar un vistazo aquí vale con cuidado con cuidado por favor no parece que haya nada aquí la verdad no pues nada vamos para acá con cuidadín también uff como te la juegan macho flipas ala 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 vale otro menos y ahora vamos a bajar por aquí despacito así con cuidado no me fío yo aquí de naide hostias que grande es esto y ahora vamos a abrir esto y lo dejamos abierto por si acaso vale bajamos y nos vamos por aquí anda otra habilidad Tatsu solía escalar montañas hasta la cima del paso del pesar cuando la antorcha de su hermano se apagó ella cayó en la niebla donde perdió su camino pobrecito venga absorbamos la luz ahí está aprendiste a trepar para usar esta habilidad mantén pulsado RT cuando te encuentres contra una pared para avanzar por su superficie así a ver esto abre un mundo de posibilidades vale vuelve a cambiar la movida cuidado orino uff ahí está anda cojones muerto jaja a ver y a este bicho no le puedo lanzar para abajo ahí pues no mucho la verdad vale muertos los dos y ahora el caso es para arriba o tengo que volver porque habrá otro camino la verdad es que no lo sé vamos a cargarnos a este ya que estamos aquí que me dé más punticos así vale cuidado cuidado aparta a ver si me van a matar ahora no hay duda gracias vale creo que no es por aquí porque por aquí vuelvo a ir al mismo sitio creo sí sí por aquí voy al mismo sitio vamos a volver que me imagino que habrá que volver porque habrá algo nuevo alguna historia pero segurísimo ahí arriba no puedo subir eso seguro vale a ver cuidado cuidado a que este este no moría sí es verdad hostias ala por lo menos ha muerto aunque me saldrá otro ah no mejor eh hmm y para abajo nada vale no sé lo que será eso oh oh cuidado vale saltamos no así no ah que muerte más estúpida no pasa nada venga vámonos otra vez de nuevo no 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 ahí vale bien no me los voy a cargar esta vez el macacu se mata solo con lo cual vámonos vale estos bichos no te dan mucho la verdad ahí está muerto muertísimo y a este mira anda y me tiene que dar que es más chulo que nadie o que vale cuidado cuidado a ver que le coja el truco a esto ahí y ahora saltamos aquí y aquí ahora mi pregunta es ¿habrá algo por ahí a la izquierda? yo creo que no adiós jajaja me parto vale hostias macho que movidas que movidas tiene este juego que tonto what what que cojones que cojones que he hecho ahí si no he hecho nada ah joder que paranoia no anda anda muy bien vale y ahora tendré que volver supongo vuelve a cambiar esto si hay que volver mira ahora esto de aquí abajo está abierto antes no estaba vale vamos a ver que tenemos por aquí y que tengo que hacer ahí colega vale hostias y aquí ahora así jajaja me descojono vámonos y ahora esto te va creando el caminico cuidado cuidado esto se rompe hace algo no no tiene pinta vale se murió se murió pero se murió muy muerto además cuidado no no tío no no me hagas esas cosas hombre que hago hago un safe aquí venga vamos a hacerlo total cuidado con la araña toma por por lista eres muy lista tú ah bien yo también por lo que se ve yo también a ver la araña cuidado vamos a matarla ahí está y ahora cogemos esto así saltamos para acá cuidado con el bichico este que lo que me faltaba ya es que me matase este bicho ¿sabes? vale ahí abajo no baja pues hay que tirarse por aquí no queda otra vale pues venga vale eso ha salido bastante bien uff pues casi ¿eh? y ahora y ahora que ah mira puntitos vale buenos son cuidado pero Ori me estás vacilando tío por dios que no haya nadie aquí abajo voy a guardar aquí que no me fío y estamos en y esto ¿para qué? si no hay nada what? no no hay nada macho es un poco tontería ese sitio ¿no? oh mierda vale no pasa nada vamos otra vez para allá estamos aquí al lado así que total vale ¿eso como coño entro ahí? eso tiene pinta de punto de habilidad espérate míralo por aquí por aquí píllalo vale no no era no era punto de habilidad pero casi corre dispara vale subimos ahí está y vamos para acá bien y ahora me imagino que cambiará esto otra vez supongo que será para acá ah igual hay que subir ahora sí que hay que subir sí efectivamente ahora hay que subir veo con este bicho que es muy traicionero que parece que jiji jaja pero hostias vale muerto hay unos cuantos eh ah vaya hombre me tuvo que dar el simpático cuidado y ahora qué ahora sí ahora sí hostia chaval flipas eh hay algo hay algo por aquí no no tiene pinta cuidado cuidado muerto vale vámonos makaku ah toma qué hostión le he dado macho y ahí arriba que hay a ver fuck tira tira para abajo voy a bajar aquí es que no sé si es por ahí o es por aquí a ver si es por arriba vale aquí no había nada realmente he bajado para nada pero bueno no pasa nada por no guardar míralo ven lo que pasa por no guardar voy a hacer un save aquí por si acaso vale y este makaku no muy mal ah pues he logrado subir oye no sé si era por aquí o no pero he logrado subir como un campeón si no muero ya sería espectacular mata al makaku que no nos toque las narices vale a ver what oh oh creo que me he metido un poco en lo que viene siendo la boca del lobo ¿no? o algo así o igual no o igual no un fenómeno sí señor vale eso se abre voy a guardar aquí un segundo no puedes crear un vínculo en una zona no segura vale pues lo creo aquí ya ves tú es que no sé que habrá por aquí a la derecha me debería haber metido vale tira para allá anda tira para allá ups vale what un segundo un segundico esto es una puerta joder ahora ahora que logro explorador encontraste el 50% de los objetos ¿no? muy bien supongo vale vamos a ir por aquí abajo ahora porque la he liado la he liado bastante vale cuidado con este macacu lo vamos a lanzar ahí que se haga un poco de pupita claro esto lo que me va a hacer es subirme al mismo sitio vale y ahora cuando vaya para abajo damos un saltico bueno no pasa nada porque total lo que he hecho allí a ver por aquí puedo subir puedo pero no no parece que haya nada la verdad vamos a ver por aquí y aquí arriba si me subo ¿qué hay? anda eh parece que se metía ahí que cosa más rara macho vale tenemos las cuatro llaves perfecto ábrete sésamo vamos a ver esto que coño es pulsa tal para recoger objetos y me tengo que ir con esto ¿a dónde? what un segundo déjalo aquí que quiero mirar aquí un momento ups cuidado cuidado que quiere asesinarme joder mira que hay zonas por aquí pero ninguna te puedes meter ni nada vale cómetelo anda cómetelo vale es lo mismo esto es el mismo sitio hay que coger la bolita esta y llevársela el problema es ¿dónde? porque ya ves tú los saltos que puedo dar saltos de mierda vale vale vamos a seguir corre o justito ya sé dónde hay que llevarlo coño claro hay que llevarlo al altar de ese bicho como coño se llame o en fin el que hemos visto antes vaya cuidado cuidado no te fíes no te fíes Ori por Dios a ver si se acerca un poco vale muerto no tenemos prisa creo que estoy aquí ya míralo aquí estamos ya hay que entregárselo efectivamente ahí está y ahora ¿qué pasa? ¿se da la luz a todo esto? ¿cómo va la movida? logro en busca de la claridad despejaste los bosques nublados amigo claro 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 vale ah otro elemento de estos sí míralo anda encendimos el faro amortajado la niebla se desvaneció Ori la llave a las ruinas desoladas el sello gumon ha sido revelada vale os la pillamos encontraste el sello gumon con esta llave podrás acceder a las ruinas desoladas que es la zona de fuego la que estuve el elemento de viento está a las profundidades de las ruinas desoladas al sur de este lugar no está muy lejos puedo mostrarte el camino ah pues igual no es ese sitio eh cuidado encuentra el sello gumon escondido dentro del bosque nublado vale y ahora que ahora me invade un montón de dudas ah tengo mapa ya de aquí eh tengo mapa de esta zona eso ya me gusta más voy a irme un segundo para allá para el final que quiero comprar una cosica uy hacemos así vale porque es que aquí en el final me marca como que hay un punto de habilidad y quiero ver si lo voy a coger ya que estoy aquí a ver si me deja por dios vamos para arriba que ahora podemos escalar guapamente vale muerta la ranica y esta también muerta vale vamos para acá cuidado muérete coño muérete que eres muy pesado au au cuidado ostias como subo ahí ostias no puedo eh y allá arriba a ver no sé si habrá algo a ver voy a ver si salen los sapos otra vez porque me voy a ayudar de ellos para conseguir llegar ahí si si que han salido si venga escupe oh uff menos mal que se queda ahí macho ah si llego si jaja haciéndolo bien si llego punto de habilidad muy bien logro buen ojo encontraste el pasillo perdido en los bosques nublados de verdad de verdad que yo flipo hay que volver a ir para allá muy a mi pesar ahora ahora sí y ahora mira por si acaso muero ah no puedo crear un vínculo aquí venga vamos a ver si sobrevivimos no así desde luego no y me parece a mi que voy a morir otra vez corre vámonos de aquí cagando ostias guárdalo aquí uff a ver he dicho que iba a comprar esto primero y luego ya esto vale me tienen hasta los huitos ah que lo puedes apagar ¿para qué? no 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 yo no lo quiero apagar ah igual si lo apagas cambia a ver un segundo que movida ¿no? acabo de descubrir a ver ah si lo apagas no te aparece en el mapa que fuerte o vamos a dejarlo encendido y ahora debería ir para allá muerto ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿qué haces con tu vida? pajarraco estúpido vale y cojo esto vale otro menos a ver ¿para dónde nos vamos ahora? hay que irse voy a coger esto creo que hay que irse por aquí para abajo míralo lo que no sé es a ver si yo cruzo aquí ¿puedo? no me va a dejar ah no me va a dejar que hijo de mala pécora o sí si hago las cosas bien sí ja 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 me descojono ¿esto qué es para subir? sí y aquí dentro de la cueva vale teníamos esta movida que creo que eso no se podía abrir ahora de todas formas voy a meterme un segundo aquí es donde quería yo llegar porque ahora vengo para acá hostia si hay arriba a ver aquí no he estado eh sí pero no sé si voy a poder si me sigue el pájaro este sí me sigue hasta aquí vale 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 muy bien vente pues conmigo para abajo anda hombre si te quieres suicidar pues eso ya tú mismo tampoco soy yo aquí nadie para juzgarte ¿sabes? lo malo es que quería subir ahí arriba aquí aquí ¿what? anda pues no no ahí muero ahí muero ahí muero ahí muero déjate déjate y ahora me dejo caer por aquí y mira lo que encuentro tachán vale perfecto por ahí arriba me olvido de momento lo que voy a hacer es irme al teletransporte y voy a ver si encuentro más cositas en otros sitios ahora que puedo escalar y que tengo la pluma sobre todo vamos a guardar y me voy a ir a la zona del principio del juego para ver lo que hay por ahí a ver vamos a ir por ejemplo a gruta de la luna era el principio creo que sí a ver vamos para allá un segundo a ver que tenemos por ahí por esas zonas vale aquí estamos creo que esto no era lo del principio esto creo que no era no ahí no hay nada parece ah por cierto por cierto me acabo de acordar de que puedo pasar por ahí donde pone hay un 4 eso ahí se puede pasar aunque no lo parezca lo cual está muy bien porque voy a uy donde vas donde vas donde vas voy a intentar ir ahí de hecho es lo primero que voy a hacer un segundo creo que era la que estaba más valle del viento arboleda o claros creo que eran los claros voy a ir para allá un segundo a ver porque yo creo que por ahí vamos yo creo no por ahí puedo entrar seguro pasa que no me acordaba que había un camino secreto y aquí a la derecha está la movida esta de los de los naru pero ahora mismo no me interesa ahora lo que quiero es a ver subo por aquí vale 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 hay que subir por aquí sí o sí y nada más people hasta aquí lo hemos dejado aquí porque he visto que ya se hacía un poquito más largo de lo normal y en el siguiente no sé si iremos a buscar alguna mejora posiblemente sí y avanzar un poquito en la historia seguramente la verdad que este sitio ya digo el bosque nublado no me ha gustado mucho y me ha parecido un poco caótico y un poco pesada esta zona así que nada se vendrán más episodios en breve aparte de subnáutica como ya sabéis y a ver si me empiezo alguna otra cosita que ya he empezado en Twitch diferentes cosas y tengo pendientes traeros capítulos aquí a YouTube pero de momento quiero ir avanzando estas dos series que tengo activas tanto subnáutica como Ori así que nada más espero que os haya gustado este nuevo billete que le deis un pedazo de like como una casa si os ha gustado que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada más que deciros comentar suscribiros si es nuevo darme un pedazo de like como una casa como he dicho y nada más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro billete chavaletes kugitas chavaletes chavaletes